Baila, 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 que nos vamos a bailar con Rita la Caimana, que mira que, pero que lindo, ahí, camino, como baila Rita la Caimana, mira, baila, baila Rita la Caimana, como baila Rita la Caimana, baila con la noche y la mangana, como baila Rita la Caimana, si el pueblo pierde su chana, como baila Rita la Caimana, que mira, que mira, que lo sirvió. Un día, yo vi a una vieja, bailando según a rollo, un día, yo vi a una vieja, bailando según a rollo, la pobrecita quería, cuatro pencos en el moño. ¿Cómo baila Rita la Caimana? Baila Rita la Caimana, baila Rita la Caimana, baila Rita la Caimana, baila Rita la Caimana, bailando la noche y la mangana, como baila Rita la Caimana. No le que vuelva a bailar usted, como bailarista de la mamá. Una vieja y un viejito, portando cachumapé. Una vieja y un viejito, portando cachumapé. Y la vieja es de Mesías, mira lo que se te ve. Como bailarista de la mamá. Bailarista de la mamá. Como bailarista de la mamá. Como bailarista de la mamá. Y ya no puedo contigo, ríjame a la hoja. Como bailarista de la mamá. Todas las mujeres tienen en el ombligo un alambre. Todas las mujeres tienen en el ombligo un alambre. Como un poquito más abajo, un conejo de puerto de amén. Como bailarista de la mamá. Y mira los abelancitos que ya lo vio. Como bailarista de la mamá. Cabelito aquí en el piano lo corroboró. Como bailarista de la mamá. No conoce nada, porque casado estoy. Como bailarista de la mamá. Como bailarista de la mamá. La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento. ¡Ay Dios! La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento. Y al hombre cuando la mira, se le para el pensamiento. Como bailarista de la mamá. 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 Más fuerza tiene en la cara Más fuerza tiene en la cara Más redonde donde tiene la fuerza Como bailarita la cara O la parte delante mira o la parte de atrás Como bailarita la cara Mira yo no sé por qué yo no digo nada Como bailarita la cara Y aquí tenemos a Nelcico Que tiene el pecho velludo Y aquí tenemos a Nelcico Que tiene el pecho velludo Si pelo tiene en el pecho Como meter restricto la cara Como bailarita la cara El pecho velludo Tmpre tiene un pecho velludo Como bailarita la cara Para ver tu cara Como bailarita la cara Como bailarita la cara Lo la pide werelludo Como bailarita la cara Para ver tu cara Alleluia Jitas